A las 8.15 horas del 4 de diciembre de 2025, operadores ucranianos lanzaron lo que debería haber sido una misión para impedir el avance enemigo en las afueras heladas de Mirnorad. En cuestión de minutos, todo explotaría, literalmente. Su dron de reconocimiento, la LK-100, orbitaba sobre la carretera T-0504, abajo, un convoy ruso, y liderando la marcha, un tanque T-62 mejor conocido como el tanque Tortuga. ¿Blanco fácil? Bueno, visualmente parecía un refugio para indigentes con un cañón de 115 milímetros asomado por la ventana delantera. Los rusos habían soldado tanta chatarra, rejillas de cama y planchas de acero corrugado sobre el chasis que parecía una casa rodante blindada diseñada por un arquitecto borracho. Un blanco lento, ruidoso y ridículo. Sin embargo, el dron ucraniano ya no era el cazador, estaba siendo cazado. Verás, cada vez que ese dron enviaba paquetes de telemetría a sus operadores, básicamente estaba gritando, mírenme, soy un objetivo jugoso, en medio del espectro electromagnético. Y los rusos, desesperados por tomar Mirnorad, antes de Año Nuevo, estaban escuchando. El tanque Tortuga se arrastraba a 15 kilómetros por hora hacia las líneas ucranianas. El equipo de ataque ucraniano estaba a 5 kilómetros, escondido en un sótano congelado, pero entre ellos y esa abominación de ingeniería, había tres capas de defensa electrónica que ya se habían desayunado media flota de drones esa mañana. El sistema que ves aquí, la estación de monitoreo TORM-M2, no se construyó originalmente para cazar cuadricópteros de plástico. Fue diseñado originalmente para interceptar comunicaciones seguras de la OTAN y datos estratégicos de alto nivel, pero los rusos se volvieron ingeniosos. Se dieron cuenta de que, aunque soldaban chatarra a sus tanques para detectar a los FPV físicamente, podían usar las ondas de radio para detener a los pilotos personalmente. Así es como funciona. El TORM-M2 detecta tu señal de control y toma una marcación. Básicamente, dibuja una línea desde el dron hasta donde estás transmitiendo. Una línea no les dice mucho, pero obtén múltiples marcaciones desde diferentes posiciones a lo largo del frente de Mirnorad y esas líneas se cruzan en exactamente un punto. Tu posición. Tres minutos después, una bomba planeadora FAB-500 está nivelando tu sótano. Los operadores ucranianos sabían que si transmitían desde el mismo lugar durante más de 5 minutos, había un 50% de probabilidades de no volver a transmitir nunca más. Así que estos operadores se habían vuelto listos, muy listos. Están usando un firmware personalizado de salto de frecuencia a través de 114 canales cada segundo, nunca quedándose en una frecuencia lo suficiente para que el TORM-M2 se fije. Transmiten en ráfagas, 0.3 segundos de datos, luego silencio por 30 segundos, lo justo para verificar si el tanque tortuga ya pisó una mina, pero no lo suficiente para que el radar ruso los encuentre. Pero entonces, la situación pasó de tensa a muy tensa. La tecnología tiene un límite. El salto de frecuencia te hace invisible a los oídos de la radio, pero no a los ojos térmicos. De repente, los sensores alertaron de un dron de reconocimiento ruso justo encima de los operadores. El camuflaje electrónico ya no servía. Si seguían moviendo las antenas y mirando las pantallas, sus cuerpos calientes brillarían como árboles de Navidad en la cámara infrarroja del enemigo. El equipo ucraniano tuvo que tomar una decisión, mantener el enlace de video activo y arriesgarse a recibir una visita de la artillería de 152 milímetros o esconderse bajo mantas térmicas y quedarse ciegos. Eligieron vivir. Apagaron los transmisores principales, pero antes de desconectar, necesitaban decirle al equipo de ataque, los pilotos de FPV a 5 kilómetros de distancia, donde estaba exactamente el maldito tanque. El procedimiento estándar sería enviar coordenadas GPS por radio. Pero en Mirnorad, el GPS no existe. La interferencia rusa lo ha borrado. Y transmitir por voz alertaría el sistema TORN M2, que triangularía ambas posiciones al instante. Sería como encender dos bengalas en una habitación oscura llena de francotiradores. Así que hicieron algo ingenioso, pero estúpidamente peligroso. El piloto del Leleka 100 empujó la palanca hacia adelante. El dron bajó a 100 metros de altura, entrando directamente en la zona de muerte de las ametralladoras del convoy. Mientras el suelo se acercaba a toda velocidad, el piloto activó el mecanismo de liberación auxiliar. Soltó una cápsula estroboscópica IR de alta intensidad. Era una pequeña baliza térmica, sobrecargada para caer rápido. Golpeó el asfalto congelado de la carretera T-0504, justo 200 metros por delante del tanque de ortuga. Al impactar, empezó a pulsar un destello infrarrojo cegador, invisible para el ojo humano, pero que brillaba como un faro en medio del océano para cualquier cámara de visión nocturna. Paquete entregado, murmuró el piloto. El Leleka salió disparado hacia las nubes, usando la inercia para escapar antes de que los rusos pudieran levantar sus fusiles. El equipo de ataque, a kilómetros de distancia en sus pantallas, vieron el destello rítmico en el horizonte oscuro. El tanque Tortuga se dirigía directo hacia la luz. Tenían su punto de referencia, una X térmica marcando el lugar del tesoro. Tenían quizás 10 minutos antes de que el tanque cruzara el punto de estrangulamiento. El operador FPV encendió su dron a las 8.30 horas. Era un chasis de fibra de carbono de 10 pulgadas modificado a mano, cargando una ojiva PG-7BL de 2.6 kilogramos capaz de perforar 500 milímetros de acero. La batería de polímero de litio marcaba 25.2 voltios, suficiente para 7 minutos de violencia pura. El objetivo estaba solo a 4 minutos de distancia, una luz parpadeando en la oscuridad esperándolos. Debería ser fácil, ¿verdad? Incorrecto. Verás, los rusos habían aprendido algo crucial sobre la guerra de drones después de perder 3.000 tanques. No necesitas derribar al pájaro. Solo necesitas cortar el hilo invisible que lo une el piloto. Sin conexión, no hay control. Sin control, el dron es solo un ladrillo caro cayendo del cielo. Misión fallida. Los primeros 2 kilómetros fueron seda pura. El dron FPV ucraniano de 10 pulgadas rozaba el suelo a 3 metros de altura, usando cada línea de árboles quemados y cada edificio demolido de Mirnorad como escudo físico. La señal de video llegaba cristalina. Entonces, a exactamente 2 kilómetros del objetivo, la realidad se disolvió. Líneas de estática blanca rasgaron la pantalla. La imagen empezó a saltar, distorsionándose como una televisión vieja golpeando con un martillo. El sistema de interferencia Volnores, montado en el techo del tanque, Tortuga acababa de despertar. Esas extrañas antenas con forma de hongo magnético pegadas al blindaje del tanque no son adornos. Son, básicamente, un microondas, excepto que en lugar de alcanzar tu café, están cocinando cada frecuencia de control en un radio de 500 metros. 400 vatios de caos electromagnético puro, escupidos en todas direcciones. La señal del dron a esa distancia llegaba con la fuerza de un susurro y la interferencia del tanque gritaba como un motor a reacción. Los rusos no eran estúpidos. Tenían capas. Tenían al Volnores en el tanque, inhibidores de mochila en la infantería de acompañamiento y detrás de ellos, el monstruoso Porisoglevsk-2, cubriendo el espectro bajo. Pero los ucranianos tenían unas bajo la manga. El dron tenía un módulo de IA de visión de máquina, un chip barato, pero entrenado con 10.000 horas de videos de tanques rusos explotando. Este pequeño cerebro de silicio podía reconocer la forma del tanque Tortuga, bloquearse en él y guiar el dron hasta el impacto sin necesidad del piloto. Pero, y este es un pero del tamaño de Rusia, necesitaba ver el objetivo claramente durante al menos 2 segundos para fijar el blanco y el rango de bloque efectivo, solo 400 metros. El dron tenía que volar a otros 1.100 metros a través de esa tormenta electrónica, totalmente ciego, solo para tener la oportunidad de que la IA viera algo. El operador hizo los cálculos mentales sudando frío en el sótano. Última posición conocida. La baliza IR, más la velocidad estimada del tanque, menos la resistencia del viento, cambió a navegación por estima. Sin video, solo datos de instrumentos telemétricos básicos que llegaban a trompicones. Brújula, 285 grados oeste. Altitud, 2 metros. Arriesgadamente bajo. Velocidad, 90 kilómetros por hora. Aceleró a fondo. Si vas a volar ciego, mejor que sea rápido. Entonces, a 3.2 kilómetros del punto de lanzamiento, por exactamente un segundo, la interferencia se detuvo. Quizás el tanque giró su torreta y bloqueó su propia antena. O quizás el Boris Oglebsk se reinició, no importaba. En ese chispazo de video, el operador lo vio. El destello pulsante de la baliza térmica en el suelo, y justo detrás, la silueta masiva y cuadrada del tanque tortuga, avanzando entre el humo, estaba exactamente donde las matemáticas decían que estaría. La estática regresó de golpe, enterrando la imagen en nieve gris, pero ese único fotograma fue suficiente. El operador sabía que estaba alineado. Otros 400 metros de vuelo a ciegas y la IA podría tomar el control, si es que el dron no se estrellaba contra un poste de luz antes. A 3 kilómetros, la señal de video volvió. No fue gradual. Fue un bofetón de realidad en alta definición. El tanque tortuga estaba cruzando bajo los restos oxidados de un puente ferroviario soviético. La inmensa estructura de acero bloqueó momentáneamente la línea de visión del inhibidor Volnores, dándole al operador ucraniano unos segundos de aire limpio. Pero el aire no estaba vacío. En la esquina de su pantalla vio una sombra que crecía rápido. No era un pájaro, era un dron interceptor ruso Gatfly. Sin cámara HD, sin explosivos, sin tren de aterrizaje, solo 4 motores sobrealimentados, un marco de plástico barato y una varilla de metal soldada al frente. Su única misión, estrellarse contra las hélices del ucraniano. La física de la intercepción es cruel. El ruso tenía la ventaja de la altura y venía en picada a 150 kilómetros por hora. No había tiempo para maniobras. Si el ucraniano intentaba girar, el interceptor simplemente corregiría el rumbo y lo partiría por la mitad. El operador ucraniano hizo lo único que la IA de un dron barato no puede predecir. Jugar con el entorno. En lugar de esquivar al atacante, el ucraniano aceleró hacia el peligro, apuntando directamente la estructura del puente ferroviario. El hueco entre las vigas de acero retorcidas era de apenas un metro. El dron ucraniano, cargado con 2.6 kilogramos explosivo, pasó por el hueco como un hilo por una aguja, rozando el metal oxidado. Las tispas saltaron cuando una de las protecciones del aérice tocó el acero. El piloto ruso, bajando en picada con latencia de 100 milisegundos típico de los sistemas analógicos baratos, vio el hueco demasiado tarde, pero sus dedos reaccionaron con una décima de segundo de retraso. Crack. El interceptor ruso no pasó. Se estrelló contra la viga de acero a 140 kilómetros por hora. Se desintegró en una nube de plástico negro y baterías de litio ardiendo, lloviendo basura sobre el tanque que intentaba proteger. El dron ucraniano salió por el otro lado del puente, pero la telemetría parpadeaba en rojo. Vibración. Crítica. Motor 3. Sobrecalentado. Batería. 20.1 voltios. Colapso inminente. El tanque Tortuga salió de la sombra del puente. El zumbido de la interferencia Volnores volvió a golpear, pero el dron ya estaba demasiado cerca, lanzado como una piedra furiosa. El operador vio a los defensores, dos soldados rusos sentados sobre la superestructura de metal, con las armas levantadas. Habían oído el choque en el puente. Sabían exactamente lo que venía. A las 9.16, el FPV ucraniano, herido y vibrando, enfrentó la defensa más antigua de la guerra. Humanos asustados con armas de fuego. El fusilero reaccionó primero. Su AK-12 escupió fuego. A 40 metros, las balas llegaron instantáneamente. Disparó en ráfagas frenéticas, tratando de crear una cortina de plomo. Una bala conectó. El proyectil de 5.45 milímetros atravesó el brazo de fibra de carbono delantero derecho. El motor se soltó, quedando colgado solo por cables. El dron dio una sacudida violenta hacia un lado. La controladora de vuelo, una computadora del tamaño de una moneda tomando 8.000 decisiones por segundo, entró en pánico matemático. Con tres motores luchando contra la gravedad y la asimetría, el dron comenzó a derivar hacia la izquierda directo hacia el suelo. A 25 metros, el especialista antidrones disparó. Una escopeta Saiga 12 automática cargada con perdigones pajareros. Una nube de plomo se abrió en el aire. El dron se movía a 110 kilómetros por hora. La mayoría de los perdigones fallaron, pero dos encontraron carne mecánica. Uno perforó la celda número 4 de la batería. El voltaje se desplomó en la pantalla del operador. Ahora el dron estaba en su último aliento. Batería ardiendo, un motor colgando, la señal de video parpadeando entre estática y oscuridad. La IA luchaba por mantener el recuadro verde sobre la boca trasera del tanque Tortuga, pero el algoritmo fallaba con el input distorsionado. 10 metros, el tercer soldado, asomado por la escotilla trasera para proteger el motor, descubrió el defecto fatal del diseño Tortuga. El inmenso techo de chapa limitaba su ángulo de tiro. El dron venía volando 50 centímetros del suelo, por debajo de su línea de visión. El ruso intentaba inclinarse, pero su chaleco antibalas se enganchó en la rejilla soldada. 5 metros. La IA hizo su cálculo final. No había suficiente energía para maniobrar. Solo había inercia. El operador empujó el stick a fondo, gastando los últimos electrones en un empujón suicida hacia la rejilla de ventilación trasera. Impacto a las 9.16 horas y 12 segundos. El dron golpeó la rejilla trasera a solo 50 kilómetros por hora. Lento, agónico, pero suficiente. Los cables se tocaron. El circuito se cerró. La carga hueca de 2.6 kilogramos detonó. El chorro de cobre super plástico se formó en microsegundos, viajando 7.000 metros por segundo. Atravesó la rejilla del tanque Tortuga, perforó la delgada cubierta del motor del T-62, atravesó el bloque del motor y llegó al carrusel de munición en el suelo del chasis. Seis proyectiles de alto explosivo de 115 milímetros detonaron simultáneamente. Aquí es donde el diseño del tanque Tortuga jugó su carta final, en su contra. La inmensa superestructura de chapa diseñada para protegerlo actuó como una olla a presión gigante. La onda expansiva no pudo disiparse hacia afuera. Rebotó dentro de la caja metálica, amplificando la presión en 300%. El tanque de 40 toneladas se infló visiblemente por una fracción de segundo. Luego, las costuras de soldadura fallaron. Se abrió como una flor de metal ardiente. La torreta del tanque, empujada por una columna de fuego, saltó 3 metros en el aire, pero quedó atrapada grotescamente en la estructura retorcida, colapsando sobre el chasis en llamas. Una columna de humo negro y aceitoso subió 200 metros en el aire frío de diciembre. El resto de la columna rusa se detuvo en pánico, bloqueada por los restos ardientes de su vehículo líder en la única carretera transitable hacia Myrnorad. Esta es la nueva realidad de la guerra. No importa cuántas toneladas de acero suelde sobre un tanque, ni cuántos millones gastas en interferencia electrónica. En algún lugar, en un sótano helado, siempre hay un estudiante de ingeniería con un dron de 400 dólares esperando el segundo exacto en que cometas un error.